Una noche más te pido, aunque suene atrevido Una noche más, una noche más, sé que te quieres descargar Arriba mía quieres navegar Una noche más, una noche más, sé que te quieres descargar Recuérdate encima que te va a encantar Una noche más, mami no pido más Te juro que lo que te hagan no lo va a olvidar Mami te quiero dar, ya no lo pienses más Envíame tu locación que te va a buscar A mí me sobran las ganas, yo quiero comerte toda Si cocinas como lo haces, te prometo no te boda Yo quiero, tú eres vos, tú me tienes vuelto En una nota mar y te beso mientras lo enrola A mí me sobran las ganas, yo quiero comerte toda Si cocinas como lo haces, te prometo no te boda Yo quiero, tú eres vos, tú me tienes vuelto En una nota mar y te beso mientras lo enrola Una noche más, una noche más, una noche más Yo sé que te quieres descargar Arriba mía quieres navegar Una noche más, una noche más Yo sé que te quieres descargar Recuérdate encima que te va a encantar Cada vez que te veo por ahí Acorda aquellas noches en las que te hacía feliz Cada vez que te veo por ahí Acorda aquellas noches en las que te hacía feliz Una noche más te pido, después de eso no me olvido Con todas tus posiciones me dejaste confundido Quiero volver a besarte más abajo del ombligo No quiero ser atrevida, tómalo como un cumplido Ay, tómalo como un cumplido Quiero tenerte una vez más No quiero sonar atrevido Quiero tenerte en mi cama Una noche más, una noche más Una noche más Yo sé que te quieres descargar Arriba mía quieres navegar Una noche más Quiero tenerte en mi cama Una noche más Una noche más Yo sé que te quieres descargar Quiero tenerte en mi cama que te va a encantar Yeah, yeah, yeah Haga media vuelta Y aunque lo haces suelta Ya es terrible Pero no aparenta Yo sé que te quieres descargar Arriba mía quieres navegar Haga media vuelta Y aunque lo haces suelta Ya es terrible Pero no aparenta Yo sé que te quieres descargar Trepa de encima que te va a encantar Chiperoma LH La humildad Tandijay Braga Gusti Challenge Nuevo Boys